Y mire, mucho hemos hablado de las vacunas, que si tal laboratorio ya hizo una, que si otra publicó sus estudios de eficacia, o que van a llegar tantas a nuestro país, pero ¿cómo funcionan las vacunas en nuestro cuerpo? Es más, ¿qué son las vacunas? Pero se lo vamos a explicar con seriedad, sin bromas, haciendo ciencia. Paco, ¿me ayudas? Tú vas a hacer el pollito. Sí, porque vamos a jugar a las células. Este es, supongamos, que una célula. Y las células tienen pequeños círculos, como los vemos aquí, que se llaman receptores. Estos receptores, cuando tenemos un virus, que aquí está el virus, entre ellos llegan a la célula y se unen. Y ahí se pegan. Cuando estos invaden la célula es cuando nos enfermamos. El cuerpo se protege y usa células blancas para producir estos bonitos anticuerpos que tenemos aquí. Y los anticuerpos son nuestros soldados. Y junto con las células blancas, entran en guerra con los virus. ¿Qué hacen? Cuando nuestros soldados ganan, es cuando llegan por este virus, lo encapsulan y ya no pasa nada. Eso hace que nosotros nos aliviemos. Pero, ¿qué pasa si el virus nos ataca más rápido? Y tenemos aquí un montón de virus y al pobre pollito empiezan a picar. Pobrecito, pollo. Entonces, queda lleno ahí. Exactamente. Entonces, nuestro cuerpo puede laverar suficientes anticuerpos, pero si estos superan, sirve, digamos que el cuerpo ya se le dificulta y para eso sirven las vacunas. Las vacunas son pequeños diseños que hacemos los seres humanos basados en estos virus que queremos acabar. Las vacunas están fabricadas con un virus ya sea destruido, debilitado o una pequeña parte del mismo. Cuando esta vacuna entra a nuestro cuerpo, digamos que engaña al cuerpo y le dice, mira, aquí hay algo malo que te puede afectar. Nuestras células entran en acción y elaboran muchos de estos anticuerpos que son, digamos, creados bajo diseño. Así, cuando entra un virus real, lo que hacen los anticuerpos es rodearlo, lo tapan, digamos, y lo encapsulan. Entonces, de esta manera, el virus, por más que quiera, ya no se puede pegar o ya no se puede reproducir. Exactamente. Entonces, este es el juego. Y bueno, en pocas palabras, las vacunas tradicionales juegan con nosotros, nos engañan para que trabajemos más en la elaboración de estos anticuerpos que son, digamos, artificiales, por decirlo de alguna manera, y ya no nos infectan. Esto es en cuanto a las vacunas tradicionales. Las nuevas vacunas que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Pfizer, lo que hacen es una autoprogramación que se me hace interesantísimo. Y estos receptáculos los modifican para que ya no sean compatibles con esto. Ya no se pueden acoplar. Entonces, el virus ya no se puede acoplar. Y esto es lo que pasa. Bueno, ya que estamos hablando de vacunas, quiero mostrarte una página que me pareció súper interesante. Al pollito ya le podemos quitar el virus porque me da nervio que... Hombrecito, pollito. Sí. Es más, ¿quién te quiere? ¡Pollo! Mira, Paco, te voy a mostrar esto. Chequen la página. Eso tenía que serlo. Chequen la página que tengo a continuación. Se llama covidvacs.live. La tenemos aquí. Vamos a ver si... Vamos a duplicarla. Aquí, mira, se desconectó esta cosa. Pero bueno, con la tecnología, vamos a ir rapidísimo a duplicar esta pantalla. Porque aquí, esta persona, con base en todos los datos que están haciendo en el mundo de las vacunas, lo que hizo fue una réplica. Y mira, nos lleva un counter perfecto, bueno, estimado, de cuántos se han vacunado en el mundo. 126 millones 972 mil y contando. Son las dosis con base en los datos que están enojando los sistemas de salud de cada país. Y luego, obviamente, aquí te muestra las estadísticas. Hay estadísticas, 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 aquí las estadísticas. Y luego, país por país. Por ejemplo, aquí tenemos que Israel, mira, aquí está Israel. 62% de su población. Exactamente, con 5 millones 400. Recordemos que es una población de 9 millones. Entonces, pues ahí la tiene más fácil. Y si yo recorro, me va dando las dosis y me da un estimado de cuándo podrían vacunarse todos. Le da 60 días, 6 de abril del 2021. Ahora, por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos, que está... Estados Unidos está por aquí abajo. Ahí está, ya lo pasaste. Es que es Estados Unidos, perfecto, aquí. Tiene aproximadamente 36 millones de personas que ya están vacunadas. Y esto te daría una fecha de 885 días, exactamente, que estarían terminándose de vacunar el 10 de julio del 2023. Que ahí caemos en el debate, porque si te acuerdas que el New York Times dijo que iban a estar vacunados como en seis meses. Este ya la proyectó a más de... Claro, el asunto aquí también tiene que ver la disponibilidad de dosis. Exactamente. Eso es también importante. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a algo que nos interesa mucho? A México. Que es a México. Vamos a darle hasta acá. Mira, aquí está México. Ok, ahí lo ven. México, llevamos aproximadamente... Esta es una estimación, más o menos. Bájame un poquito. Aquí vamos a bajarla. Ahí está. Ahí está. Perfecto. México, 698 mil 883 vacunas, hasta donde esta página tiene registrados los datos. ¿Ok? Significa que se ha vacunado el .54% de la población, más o menos. ¿Cuándo tienen estimado que estaríamos vacunados todos a este ritmo? Ojo, como dices, si nosotros llegan mañana muchas vacunas, ya este número se puede acortar. Pero bueno, ¿qué tienes que hacer, Paco? ¿27,128 días? En el 2095, 16 de mayo del 2095. No, pues lo voy a dejar en mi testamento para mis hijas, mi vacuna. Ojo, este ya cambió porque ayer en la noche estaba 2,114. Entonces ya vamos de gane, ¿no? Así son las cifras que ustedes... ¿2,114? Ajá, exactamente. Es menos que... No, 2,114 y ahora ya es 2,095. Le vamos bajando, bajando, bajando. Porque a lo mejor llega otro embarque y luego llegan las de Sputnik, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí están las cifras de más o menos. Y todos los datos de cómo este joven, con base en otras estadísticas de los países, está haciendo esta programación y así podemos tener una dosis. Que, por cierto, ayer tuvimos una buena noticia. Ya tenemos más personas vacunadas que contagiadas en el planeta. Eso es buena noticia, sin duda. Paola, gracias por tus juguetes. Se los llevo tu papá. Toma, Paco.